hola a todos bienvenidos al canal aquí tenemos dos mandos de la marca under control pero antes deciros que este vídeo está patrocinado por valde gamers vamos a ver las especificaciones del mando conexión por bluetooth vibración por 2 alta precisión y el cable usb incluido vienen dos colores el negro que es el más habitual que todos solemos conocer y todos tenemos ya que era el que venía de fábrica con la precisión 3 en muchas de las consolas y tenemos uno en color militar que lo hace muy bonito y muy atractivo aquí podemos apreciarlo un poquito más cerquita el color negro el color más habitual y aquí lo tenemos en color militar para mí uno de mis colores preferidos para mí realmente bonito ya he hecho el unboxing de los dos mandos aquí tenemos el color negro y aquí el color militar también tenemos incluido lo que sería el manual y el cable usb que no olvidéis nos viene incluido ahora vamos a hacer una comparativa del mando original a la izquierda y el mando under control a la derecha la primera comparación es la ergonomía vamos a fijarnos que el mando under control es más ancho más parecido a un mando de playstation 4 mientras que el de playstation 3 original es más estrecho aquí os dejo una foto de la comparativa el diseño del botón ps es diferente y de los botones de acción al igual que los botones start y sl que están en diagonal la anchura del mando también es diferente el mando under control es más ancho da sensación de más robustez en cuanto al peso el original es ligeramente más pesado los gatillos l2 y r2 del mando original son como más acolchados y el under control tipo gatillo el l1 y r1 también tienen un tacto muy suave los analógicos me han sorprendido tienen un tacto muy suave es el principal hándicap para mandos crónicos o no originales pero en este caso aprueban con notas muy parecidos al tacto del original para sincronizar el mando sólo tendremos que conectar el cable mini usb incluido y conectarlo a nuestra consola vamos a ver el mando un poco más de cerca como veis es bastante más ancho que el original los l2 y r2 son como gatillos me ha gustado bastante el l1 y r1 tienen un buen tacto es muy cómodo al ser ancho muy parecido a la playstation 4 se adapta muy bien a la mano vamos a utilizar un juego de fútbol donde continuamente utilizamos el analógico para movernos para que veáis que funciona muy bien y muy suave el mando da muy buenas sensaciones jugando es bastante cómodo debido a lo que es el ancho del mando como os comentaba pues tiene una buena forma de agarrarlo queda muy ergonómico en la mano vamos a ver si culminamos ahí está ahí la hemos tenido la cruceta también es muy cómoda la verdad como veis es un poco ancha en la parte de aquí si lo podéis apreciar sobresale bastante lo que es la cruceta y da muy buen tacto a la hora de tocar tenéis disponibles los mandos en dos colores militar un diseño muy atractivo y negro a un precio competitivo muy buen precio que podréis comprar en la página de valdegamers que vamos a ver enseguida para despedirnos aquí estamos en la página de valdegamers donde tenéis un montón de opciones para comprar desde consolas retro consolas actuales productos de mercandising tenéis aquí muchísimos productos los cuales podéis comprar vamos a entrar por ejemplo una sección muy interesante en mercandising donde tendréis llaveros tazas mochilas carteras tendréis aquí muchísimas cosas como veis os dejaré en el comentario fijado el enlace del mando para que podáis comprarlo y también os recomiendo pasar por la página y mirar el amplio catálogo de productos que tiene muchas gracias a valdegamers por enviarme los mandos y poder realizar esta promoción si os gustó este vídeo un fuerte like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos